Martín Noticias aquí en la serie del Caribe. Hola mi gente, ya tenemos al primer finalista Pepe Lacayo y Jorge Morejón para analizar ese partido. Jorge, yo siempre he pensado con la victoria de República Dominicana sobre Panamá 4x1, que si estás perdiendo por tres carreras en el noveno y hay corredores en base, tú nunca haces el último out del partido en la tercera base. Fue un corrido demasiado arriesgado de Céspedes, el último bate de Panamá, que hubiera dejado la posibilidad del empate porque hubiera sido hombres en primera y segunda, habían dosado ya y entraba a batear la tanda fuerte de Panamá que podían. A ley de un home run se empataba el juego e incluso podían haberlo hasta dejado al campo en el noveno, pero en línea de experiencia es un pelotero joven, Ricardo Céspedes, y al final terminó costándole a Panamá. República Dominicana finalista en parte gracias al cubano Yadiel Hernández, que tuvo dos hits, un fly de sacrificio impulsando carrera y luego anotó otra carrera. Y para muchos dominicanos, Yadiel Hernández es uno de los dos héroes cubanos aquí y ahora existe la posibilidad, estábamos hablando esta tarde en este mismo espacio, de que un cubano, un zurdo que se llama Raúl Valdés, lance mañana por la noche en la final y solamente necesita dos ponches para llegar a otro récord. Sí, Raúl Valdés está a un ponche de igualar el récord de más ponches en series del Caribe y a dos de superarlo, ya empató el récord de victorias y en el caso de Yadiel Hernández podría ser, si Dominicana termina ganando esta serie, en el primer pelotero cubano, en ganar una serie del Caribe con un equipo cubano y con un equipo de otro país. Entonces, hablemos sobre la otra semifinal que arranca esta noche a las 8 p.m. aquí mismo en Miami, entre Curaçao y Venezuela. Tú me dijiste en el último Facebook Live que hicimos que a ti no te sorprendería en lo más mínimo si Curaçao gana esta noche y se convierte en finalista. No, Curaçao, es que Curaçao tiene un equipo, una tanda de bateadores que mete miedo. De Grandes Ligas. De Grandes Ligas, Jurickson Profardi, Di Gregorius, solamente le falta a Sander Bogart de sus estelares, además la cantidad de peloteros de Grandes Ligas en una isla de 160.000 habitantes, ¿no? Es una cosa impresionante. De todas maneras, Venezuela tiene uno de los mejores equipos, tanto picheo, bateo. Ayer, con el no himno rum que dio Ángel Padrón, pues, Ossi Guillén decía una cosa. Lo más importante es que para el juego de semifinal tenemos todo el bullpen descansado, porque no tuvieron que usar relevistas. Así que yo sigo dando como favorito a Venezuela, pero no me extrañaría, porque además es un juego de pelota, lo gana cualquiera, no me extrañaría haber acurazado entre los finalistas. El sueño dorado de Pueyo y la serie del Caribe de que la final sea Venezuela y República Dominicana. ¿Tú crees que se llene este estadio? Oh, a propósito, hoy hubo 14.537 fanáticos en la primera semifinal que arrancó a las 3 de la tarde. Recuerden que en Estados Unidos todo el mundo tiene escuela y trabajo un jueves a las 3 de la tarde. A mí me sorprendieron esos 14.000. Ahora, ¿tú crees que si tenemos una final República Dominicana-Venezuela se llene este estadio? Por lo menos más de 35.000 fanáticos al seguro, al seguro. Ya se superó el récord de mayor asistencia en una serie del Caribe, que fue la del año pasado. Ya actualmente se superaron los 272.000 fanáticos. Así que, fácil, fácil, podría estar promediando esta serie del Caribe sobre los 300.000 fanáticos. Mañana estaremos aquí una vez más, Martín Noticias, para el juego del tercer lugar y la final de la serie del Caribe, sea quien sea. Así que amigos, mañana con más Facebook Live. Jorge, muchas gracias por estar con nosotros y espero verte mañana otra vez. Seguro que sí, aquí estaré. Hasta la vista. Gracias. Gracias.